Fantastic Show presenta Kim Kardashian muestra a su bebé Sam en esta tierna foto La espera terminó para muchos fans de Kim Kardashian Luego de que la socialite revelara por fin el rostro de su pequeño El nuevo integrante del famoso clan Sam West Que nació apenas el pasado mes de mayo La llegada del bebé ha significado un momento extraordinario para la familia Que ha mantenido baja discreción algunos detalles en torno al recién nacido Lo cierto es que de esta manera la orgullosa mamá ha hecho de esta una de las presentaciones más comentadas Pues además se ha dicho que probablemente con esta entrega también ha quedado al descubierto El que podría ser el segundo nombre del niño Fiel a compartir algunos detalles más relevantes de su vida personal a través de las redes sociales Kim no hizo ninguna excepción y publicó una fotografía En donde se percibe claramente la carita de su bebé Que dormía en el momento en el que la empresaria capturó la imagen Al pie de la misma ella tituló con el nombre Sal J Despertando todo tipo de dudas sobre si J es por el nuevo pseudónimo artístico Con el que Kanye West se ha hecho llamar últimamente Lo cierto es que esta es la primera postal en la que Kim deja ver el rostro de su bebé con toda claridad A diferencia de aquella que había dado a conocer el pasado 17 de mayo como motivo del día de las madres Hay que recordar que en aquella publicación además escribió un breve mensaje En el cual expresó la emoción que le invade a ella y a sus seres queridos Con la llegada de nuestro cuarto hijo somos bendecidos sin medida Escribió días después del nacimiento del pequeño De acuerdo a varias fuentes ocurrió el 9 de mayo y fue por vientre subrogado La reacción de los usuarios en redes sociales fue inmediata Pues desde que Kim subió la imagen en las redes sociales ha acumulado más de 4 millones de me gusta Y un sinfín de comentarios con felicitaciones por esta nueva etapa en la maternidad La cual la mantiene enteramente entusiasmada El pasado 10 de mayo ella también dijo como transcurría las primeras horas junto a su bebé Esto a través de un mensaje de Twitter Él está aquí y es perfecto También es gemelo de Chicago Estoy segura de que cambiará mucho Pero por ahora se parece a su hermana Comentó en aquel tweet Fue en enero de este mismo año cuando Kim Kardashian abrió su corazón Sobre este nuevo episodio de su vida Confesando que un nuevo bebé estaba en camino La socialite lo compartió durante una entrevista en un programa televisivo En donde dijo que el bebé sería un niño Ante la estropeza de sus hermanas Kourtney y Khloe Kardashian Quien estuvieron conversando también en ese espacio televisivo Pero, ¿tú ya viste la foto que compartió a través de Instagram? Si ya la viste, ¿qué te pareció? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, esto es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!